Mi nombre es Rolo, no digo cosas diplomáticas, soy especialista en hierbas aromáticas, desde el chilamate se ve lo que se ve, ¿sabes qué? Te miro como en 3D. Ay, de ala. Bienvenido a la sección de Consejo sano para una vida mejor, si a caballo con Rolando Montes, para los broguis, soy Rolo. Hace poquito anduve en Bluefield, me dice una muchacha, Rolo, ¿cuándo querés que haya al palo hacertele unas trenzas? Va a pasar buen rato la madre armándole. Cosas que no le puedes decir a tu mujer cuando te arrecha con vos. ¡Se a caballo! Te estoy hablando que la madre te incendia, casi por reventar como sapo de arrecha con vos. Ahí les va el primer consejo. Amor, amor, ¿por qué no te he preparado una comidita bien rica que van a vender mis amigos a ver el partido de fútbol? ¡Se a caballo! A patada de fútbol lo va a sacar de la casa. Y si le da de comer veneno, le va a echar. Si la madre está recha, ¡ay, de ala, quédate callado! Cosa que no le puedes decir a tu mujer cuando te encachimbada con vos. Amor, van a operar a mi mamá, se va a venir a pasar la recuperación aquí en la casa. ¡Se a caballo! No la aguanta cuando está buena y sana, a menos ahora que esté enferma. Pásame aquí, pásame allá, levantame, chineame, jame de comer. ¡No aguanto el hambre! ¡Se a caballo! Cosa que no le puedes decir a tu mujer cuando está recha con vos. Amor, hoy sí va a haber fiesta en el tope, ¿verdad? Hoy sí quiero que te llegue a visitar el pelón de la maraca. Amor, vamos a hacer el amor, hoy se acaba. Si la madre, si tienes ganas de hacer el amor, cállate, no le digas nada a tu mujer, anda a visitar a la mano de la palma. Cálmate, amor, no te da recha, me ve que así te ve más gorda. ¡Se a caballo! Más gordo te va a ver vos de los cachetes cuando te ve con una pala en la cara. Y el consejo más sano que le puedo dar, cosa que no le puedes decir a tu mujer cuando está recha con vos. Pero te estoy hablando de arrecha de humo, no una arrechura así, arrecha de humo. Amor, entonces ya no te puedo contar lo del bebé que me tuvieron por fuera, ¿verdad? ¡Se a caballo! No se lo puedes decir ni cuando está tranquila, ahora que se lo diga, arrecha, se a caballo. No se lo diga, arrecha.